La gratitud es inmensa por la música que me ha dado la oportunidad de hacer muchos sueños realidad y también me ha dado muchos golpes y ser papá de tres hijos hermano es una cosa muy loca, eso sí es, eso es como el balance que yo digo en mi vida. Fueron tres años y medio de investigación, en medio de una pandemia, en medio de situaciones complejas, se entrevistaron 50 personas para 50 años a través de 50 capítulos y pues encontré un artista que por supuesto cada vez se reta más, quiere aprender más, estudia más. Yo no quiero estar en un concierto angustiado pensando que algo va a pasar o que a la gente o a mí y en esas circunstancias creo que no vale la pena, pues para mí eso es algo sagrado, cantar y disfrutar de un concierto es algo que yo de verdad me tomo muy en serio para que la gente lo pase bien y obviamente para mí. Lo que he aprendido es que a pesar de la adversidad y de todas las complejidades que tiene Colombia, hay una cantidad de gente joven pues realmente con mucho interés de que las cosas cambien y con muchas iniciativas y con mucha energía y con ideas y yo creo que eso es muy valioso. Hay un dueto que hice con Mavilan que es brutal, se llama Canción Desaparecida y después hay otra canción que habla sobre la situación no creo que solamente colombiana pero un poco generalizada de lo que hemos vivido en los últimos años y es una forma digamos poética de decir lo que yo siento y es a mi manera, no en Twitter gritando. Lo único que yo deseo es que sea lo mejor para Colombia, porque es que no sé, no sé, no sé, creo que me parece raro que alguien le desee el mal al país, pues no sé, no sé, en mi caso personal deseo lo mejor, ojalá que sea lo mejor, ¿entendés? Y que el cambio estructural que se ha pedido desde hace mucho tiempo, pues no sé, que se vaya manejando pero el deseo para mí es que sea lo mejor. Gracias por ver el video.